Si mañana me perdieras En un inmenso mar Y la noche me cubrirá Con su manto estrella ¿A dónde volaría Mi última oración El último latido Dime a su corazón No sería a ti No sería a ti Esta vez yo no sería a ti No supiste ver lo que hay en mí No sería a ti No sería a ti Esta vez yo no sería a ti No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí Si ten solo un fragmento No supiste ver lo que hay en mí No supiste ver lo que hay en mí No sería a ti No sería a ti No sería a ti No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí No sería a ti No supiste ver lo que hay en mí No, no sería a ti Ya no, ya no Sí, ya no Si tan solo un fragmento Pudiera conservar una fina memoria Para recordar que a quien me llevaría A mi destino astral, hermosa compañía Para la eternidad No, no sería a ti Ya no No, no sería a ti No, no sería a ti